Hola banda, ¿cómo están? Siempre bienvenidos a Bulon. Banda, en el juego, si ustedes lo han notado, les pueden aparecer muchas, pero muchas armaduras y todas con efectos especiales diferentes, pero bueno, a grandes rasgos hay tres tipos de armaduras, bueno, para mí hay tres tipos de armaduras, digamos las armaduras comunes, las armaduras con una gracia predefinida y ya las armaduras legendarias, ¿vale? Entonces, las armaduras comunes, puede ser un ejemplo esta, aquí todo el set de la animadora. Y aquí está, miren, puede ser todo este. Esta armadura banda se la pueden soltar tanto los perros, los demonios, los comandantes, los turbantes amarillos, casi todos los enemigos del juego, si, este, posiblemente te enfrentes a algún turbante amarillo y posiblemente deje parte de su set, que te va a formar, que te va a al final juntar toda una armadura, ¿sale? Este, estas armaduras pueden caerles así, solitas, sin ninguna gracia, como estos, como estos los brazaletes, como el calzado, o pueden caerles aquí con, como en el vestido, me cayó con la gracia del emperador celestial supremo, aquí en el tocado de la animadora me cayó con la mitigación de bonificación de conjunto, y así banda, puede ser que estos brazaletes le salgan con la gracia de Xiao Hao, con la gracia de Shenon, Tianxiu, este, con la gracia de Lin Bao, y así, ¿sale? Este, les digo, estas armaduras son las más frecuentes que les pueden caer en el juego, y ya independientemente si te caiga de 5, de 2, de 3, de 4, de 7 estrellas, cualquier enemigo casi te las puede soltar, posiblemente hay una mayor probabilidad que te las suelte cierto tipo de enemigos, diferentes tipos de armaduras, ¿sale? ¿Qué particular otra tienen estas armaduras? Es que casi todas van a andar, hay algunas que no, traen un efecto predefinido, que acá está, miren, por ejemplo, esta, los brazaletes de la animadora traen la duración de efecto positivo, ajá, aquí el calzado de la animadora trae suerte, ya predefinida, inclusive este es para mi build de suerte, aquí la pechera también trae suerte, y el casco trae duración de efecto positivo, ¿sale? Y así cuando ustedes van a ir juntando estas armaduras, puede ser que les caigan las armaduras del turbante amarillo, las armaduras del campeón de Taishan, y demás, y ya les vengan con estos efectos especiales, ¿vale? Entonces estas son las armaduras comunes, les digo, las que más frecuente les pueden caer, ahora ya nada más resta que si tú quieres todo un set de esto, pues tú lo busques con una gracia en específico, estés farmeando esa armadura hasta que te caiga con la gracia que tú quieras, ¿sale? Ahora, otro tipo de armaduras que puede salir son las armaduras ya con gracia, con una gracia predefinida, ¿sí? Como cuáles, miren. Puede ser esta, aquí este, aquí con este, y con este, ¿sale? Todo este set banda forma la gracia, lealtad inquebrantable, ¿sale? Que está formado por el riesgo de la fidelidad, armadura de la fidelidad, guanteletes de la fidelidad y grebas de la fidelidad. Esta armadura pertenece al jefe principal del segundo DLC, ahí me la fue soltando cada vez que lo fui derrotado, ya lo he derrotado algunas cuantas veces y ya me ha dejado todo el conjunto. También otros enemigos comunes, los perrillos, este, el swanju, los swanjitos chiquitos, todos ellos te los pueden soltar el tigre, te pueden soltar parte de estas armaduras, y también depende pues la suerte que lleves y así, ¿sale? ¿Qué particular tienen estas armaduras? Estas armaduras que no tienen un, un efecto predefinido, miren, no tienen aquí como tal un efecto predefinido, ajá, un efecto especial, pero sí pues tienen su casilla de, de la gracia, ¿sale? Ya cuando juntas toda, toda esta, toda esta armadura, todo este set, al final te dan un bonus, ustedes ya lo saben, entonces estas son las armaduras con gracia, ¿sale? Para muchos posiblemente estas armaduras sean las más, las más poderosas, ¿ok? Y ¿cuáles son los otros tipos de armaduras que podemos encontrar en el juego? Ya a partir del segundo DLC se añadieron las armaduras del guerrero legendarias, que son como estas, que son muy parecidas a las armaduras con gracia, pero ya con mejores bonus cuando juntas todas, ¿sale? Aquí por ejemplo tengo todas estas, que es la, todo el set de aspiraciones para restaurar la dinastía Han, que forma parte del set del Liu Bei, o más bien es toda la armadura del Liu Bei, y ya estas las, las compré cuando recorrí las mil millas con cascos dorados, ahí compras este, toda la armadura, ¿sí? Y bueno, ¿qué diferencia tienen? Les digo que los bonus son mayores, ¿sí? Los bonos, por ejemplo, aquí la normal te da 30, recuperación a lesbial en vez de 18 te da 9, así, entonces, estas son, digamos, las tercer tipo de armaduras que puedes encontrar, ya cuando las compras, posiblemente te caigan en el juego, ya las puedes ir farmeando y te, te van a caer ahí en el juego, ¿vale? Pero primero las tienes que comprar, y bueno banda, entonces, este video banda realmente ya, con toda esta base es, la que yo considero posiblemente una de las mejores armaduras, o un conjunto, una bill, no, no, en total no, no forma todo un set de una armadura común, ni tampoco forma todo un set de una armadura con gracia, ajá, con una gracia predefinida, ni tampoco es una armadura legendaria, pero por los, eh, por los efectos especiales predefinidos que tiene, para mí es muy muy buena, aparte, tiene un equilibrio entre ligereza y pesadez, entonces te da buenas defensas, pero también es algo ligera para que tampoco la agilidad se te vaya tan alta, y entonces, miren, yo, yo es para mí, ¿eh? No, no quiero decir que esta sea la más poderosa, pero bueno, yo casi todas las gracias, o las que más me gustan son las que tienen algo de daños elementales, y este, pero hay veces que algunos enemigos son poderosos o algo resistentes a los elementos que llevo, y pues tengo que hacer uso de mi ataque cuerpo a cuerpo, de mi ataque con artes marciales, entonces prácticamente esta, este conjunto que estoy haciendo, es para potenciar lo más que se pueda las artes marciales y también las defensas, miren, entonces, ¿de qué consiste esto? Consiste de este pañuelo del bandido de Taishan, con la armadura del general de los caballeros blancos, con brazaletes del bandido de Taishan, con las grebas del general de los caballeros blancos, ¿vale? Para decir, ¿qué tienen? Inclusive, vean, vean cómo se ve aquí el personaje, hasta, sí combinaré, porque ahí el, el balecate se ve chido, como que combina con los tonos negros de la armadura, ya las pioneras se ven tan muy chidas, la armadura no se diga, ya los puños, pues, como, pues también son un poquito grisecitos, se ven bonitos, bueno, en la cuestión estética pasa, ¿vale? Pero, ¿qué tienen de especial? Miren, que el pañuelo del bandido de Taishan, ¿qué te da? Daño de artes marciales, ya es un, ya es un bonus predefinido, ¿y por qué es importante? Porque este bonus predefinido, yo aparte le puedo poner acá daño, este, por artes marciales a espíritu, o sea, me deja sumar algo más que ya está acá predefinido, ¿vale? Entonces, aquí tengo daño por artes marciales, aquí tengo en la armadura daño de espíritu de artes marciales, aquí tengo los brazaletes, daño de artes marciales, y aquí en las piernas daño de espíritu de artes marciales, ¿vale? Entonces, en total banda, si saco un buen porcentaje de daño, casi le podríamos sumar un 8 hasta un 9% más al daño al espíritu y al daño normal de las artes marciales a los puntos de salud, con esta armadura. Ahora, quiero que vean aparte también las defensas que nos dan. Yo siempre con las builds que hago, quedo bajo en los puntos de, este, me voy a quitar la armadura, quedo bajo en las defensas al hielo. Entonces, miren, aquí cómo iría, vean, 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 en las defensas al hielo y las defensas al fuego. Entonces, miren, aquí quedo con defensa de madera bien, bueno, de electricidad 247. Fuego 179, me voy un poquito bajo, pero casi siempre voy así, en la armadura, en la defensa de tierra si voy bien, 286, en la resistencia al hielo voy bien, 310, pero vean cómo voy en la resistencia al agua, 30. Entonces, bueno, ya entonces tengo que hacer algo en eso. Una sería ponerle a las armaduras resistencia a efectos especiales, bueno, resistencia a elementos, o la otra sería mejorar los puntos de las virtudes para que me den más, más defensas. Pero bueno, yo así quiero mis virtudes, pero que así causo más daño. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues la otra, ponerme una armadura que me cubra todas esas resistencias. Entonces me voy a poner otra vez este, todo el set que llevo. Y aquí llevo mi armadura. Que después les voy a enseñar esta armadura, ya forma parte de una build, de una construcción que ustedes ya la vieron, que es la gracia de Shuron. Pero ya la tengo así, bien, bien, bien ya estructurada. Entonces ya, bueno, ya con esto miren cómo quedan las resistencias. Entonces, el fuego ya subió un poco más, 2.15 y el agua ya subió a 174. Bueno, ya es algo, ¿no? Pero ya nada más con el hecho de llevar esta armadura. Aparte, la defensa que me da esta armadura pesada, que sí pesa algo, ya son 2.52, a diferencia, por ejemplo, aquí la armadura de la animadora, bien, tiene 31. Si pones el set del tiroísta malvado, esa torre te da como 150, por ejemplo. Miren, a diferencia de esta que es el jefe del segundo DLC, 211. De la del Yubey, 200. Entonces nada más para que vean la más defensa que nos otorga esto, ¿sale? Y vean cómo nos da las resistencias al agua. Nos la sube a 60. Bueno, ¿y qué pasa también con las botitas? Pues lo mismo, algo parecido. Defensa de 200 las botas. Pusiera las de la animadora 100, o sea, las de las de Tai Shishi, 165. Las de Yubey. Bueno, estas porque no las tengo subidas a más 9. Y bueno, ya los del turbante amarillo no me da, este, digamos, tanta defensa, pero pues sí me da resistencia al rayo, resistencia al fuego y resistencia al agua. Entonces está muy buena porque yo ya tengo mucha resistencia a la tierra y al veneno. Entonces, ¿qué más, qué más quiero? ¿sale? Estas mismas, también los brazaletes del bandido de Tai Shan. Resistencia al rayo, resistencia al fuego y resistencia al agua. O sea, lo tienen maldad. ¿sale? Por cierto, ahorita voy a mejorar estas armaduras para que, para, para ver cómo quedamos. Miren, me da defensa 106, 252, 106, 200. Y ahorita las voy a llevar a más 11. Estoy farmeando objetos de mejora. Y entonces, de una vez ya, para que veamos cómo quedan. ¿Vale? Entonces aquí, fíjense, de 252 nos la llevaron a 271 con cuero de dragón. Si se preguntan dónde farmeamos el cuero de dragón, ellos tienen que ir a las mil millas. Y en las mil millas tienen que estar juntando los cascos dorados y compran los cueros de dragón. Cada cuero de dragón les cuestan 20 cascos dorados. O sea, tienen que estar 60 cascos dorados para comprar 3 cueros de dragón para poder mejorar una pieza. Entonces, ahorita yo junté 12, 12 cueros de dragón y a mejorar mis 4 piezas. Vamos a mejorarlas. Miren, esta se va a ir a 271. Y se va a ir hasta más 11. ¿Vale? Y esto es para subir las armas a más 11, que este es el nivel máximo que pueden mejorar. Ya se fue a 215. Estaba en 200. Esta está en 106. Se va a ir a 115. ¡Wow! ¿Vale? Y esta también. Las defensas elementales no cambian. Nada más la defensa, digamos, a lo físico. ¿Sale? Vamos acá. La defensa base como tal. Y ya quedó Bandai. Mi armadura... Mi mejor armadura. ¿Sale? Y con estas posiblemente no tengo la agilidad en A, pero si llego con agilidad en B. Bueno. Ahorita porque no me he puesto arma, por eso se gira. Entonces me pongo un arma. Entonces cuando no se ponen arma, hacen esos movimientos. Bueno. Ya de una vez me voy a poner todo el set, que después se los voy a subir en un video. Miren. Y ahora ya sí nos giramos. Les digo, no tengo la agilidad. Como ven, no tengo la agilidad en A, pero la tengo la agilidad en B. Con eso, con eso poco que le puse a la virtud de tierra, con eso me basta para llevar esa agilidad en B. ¿Sale, Bandai? Entonces para mí esta es una de las mejores armaduras. Podría dejarla hasta el momento la mejor. Y la que me va a estar beneficiando para mis siguientes builds. Les digo, por las defensas. Por la, al final, el promedio de la ligereza que nos ofrece. Porque me da la defensa sobre todo más al agua. Y, pues se ve chida, Bandai. Bueno. Que tal vez el turbante no se ve tan bueno. El paliacate. Pero ahí quedó, Bandai. Les voy a enseñar después esta build ya definida. Ahí poniendo la prueba en las mil millas. Y, pues nos vemos en el próximo video, Bandai. Ahí pruébenla. Ahí chequenla. Yo estuve haciendo pruebas. Algo de ese es, este... Ustedes traten de buscar una... Si va a haber posiblemente otras armaduras que les den algún bonus mejor sobre las artes marciales. Pero estas bandas son fáciles de juntar. Si, ahí se las pueden. No necesitas ni el DLS-1 ni el DLS-2. Hay enemigos de los que te salen ahí. Algunos comandantes te las van a dejar. Esto, algunas bestias te van a ir dejando estas armaduras. ¿Sale? Ya nada más es que tú le busques. Quieres que aquí con la gracia de Shuron. Aquí le puse gracia de Limbao. Aquí le puse gracia de Shuron. Aquí llevo la mitigación. Y ya nada más es que tú juegues con eso. ¿Vale? Pero bueno, Bandai. Nos vemos. Ahí chequenlo. Ustedes ahí me dicen si encuentran otra más poderosa. La verdad, yo busqué el balance. Tal vez no sea la que más, más defensas te dé. Pero si me pongo una que me dé más defensa, seguro voy a quedar muy limitado en cuestión de agilidad. Pero entonces con esto, Andra, me basta para aguantar algunos golpes. No morir de una en casi todos los enemigos. Y pues ahí la tiene, manda. Veanla. Se ve chida, eh. Nos vemos en el próximo video. Fíjense. Adiós. Chau. Chau.